Comencemos con el uso de la estructura, perdón de estos dos tiempos verbales entonces tenemos acá el presente simple presente progresivo en su forma afirmativa para los pronombres I, you, with, they para el presente simple utilizamos la siguiente estructura I play cards yo es sujeto yo play, verbo y complemento cards yo juego cartas y para he, she, it utilizamos la siguiente estructura el pronombre she plays cards acá agregamos una s esto ocurre con estos pronombres yo hice otros videos sobre específicamente el presente simple dos videos sobre el presente simple y un video específico sobre el presente progresivo presente continuo entonces si quieres verlos a mayor detalle puedes buscarlos en mi canal de youtube o puedes ir acá a mi página aprender inglés rapidifacil.com para que puedas verlos y después de esto te quede más fácil de pronto entender la diferencia si es que no la entiendes con esta explicación entonces recuerda he, she agregamos s ella juega cartas y para el presente progresivo presente progresivo depende del verbo to be entonces acá hay tres divisiones la primera es I porque el verbo to be es am para I I am playing cards yo estoy jugando cartas yo el verbo to be el verbo más ing y el complemento para he, she, it she is playing cards entonces es lo mismo sino que cambiamos el am por el is porque acá para he, she, it utilizamos is como verbo to be lo mismo agregamos ing y finalmente para you with they utilizamos are bien sigamos el presente es simple en su forma negativa para los pronombres I you with they utilizamos el auxiliar negativo don't o do not los dos son correctos I do not o I don't están bien I don't play cards yo no juego cartas recuerda que es muy importante utilizar los los auxiliares en inglés y para he, she, it el auxiliar es does entonces sería does not o doesn't she doesn't play cards acá le quitamos la s si 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 miramos la anterior diapositiva le quitamos la s al afirmativo y para el presente progresivo es un poco más fácil simplemente al verbo tubible agregamos not I am not playing cards yo no estoy jugando cartas I'm not esto no tiene contracción I'm not no tiene contracción para he, she, it utilizamos she isn't playing cards ella no está jugando cartas acá es is más not también podemos decirlo she is not playing cards hay diferencia y finalmente para you with they utilizamos aren't we aren't playing cards también podemos utilizar we are not playing cards es lo mismo que esto pero sin contracción y las preguntas para el presente simple para I you with they utilizamos al principio la pregunta del auxiliar do do you play cards y para he, she, it utilizamos el auxiliar does does she play cards en el presente progresivo las preguntas se hacen cambiando el orden de la oración entonces primero ponemos el verbo to be y después el sujeto am I playing cards estoy jugando cartas he, she, it cambiamos acá el orden is she playing cards y lo mismo hacemos con you with they are we playing cards esta es la estructura es muy importante diferenciar la estructura recuerda que puedes ver los videos específicos de estos dos tiempos en mi canal buscarlos en mi canal o en la página de internet ahora el uso no es tan complicado sino únicamente hay que tener presente cuando se utiliza y así nunca vas a tener problemas en exámenes cuises o sea lo que estés haciendo o sea cual sea la razón para aprender inglés entonces el uso presente simple hábitos y rutinas infortunadamente yo soy un trabajador o afortunadamente no lo sé pero tengo que despertarme los sábados a las 7 I get up o levantarme I get up at 7 on Saturdays eso es una rutina que yo tengo un hábito hay palabras hay palabras clave cuando veas palabras como always usually never often sometimes ese tipo de palabras casi siempre no siempre no siempre pero casi siempre nos referimos al presente simple y aplicamos pues las reglas que acabamos de ver de la estructura ¿si? entonces esas reglas cobran sentido pues cuando cuando entendemos los hábitos y ahora el presente progresivo se utiliza para describir acciones que están ocurriendo en este momento por ejemplo acaba de llamarme mi amiga Camila y yo le pregunto ¿qué estás haciendo Camila? ya me dice estoy llorando porque mi novio me terminó terminó la relación entonces yo digo me preguntan ¿qué está haciendo Camila? she is crying right now ¿qué está haciendo en este preciso momento? porque Camila me acabó ya hace dos minutos me llamó entonces en este momento ella está llorando ¿si? presente progresivo son acciones que ocurren que están ocurriendo en este momento también hay palabras clave como at the moment o now o right now ¿si? entonces esas son las palabras clave los usos presente simple hábitos y rutinas presente progresivo acciones que están ocurriendo en este momento a continuación vamos a hacer vamos a dar un ejemplo de un uso muy específico y acá es donde tienen más problemas los estudiantes habíamos dicho que el presente simple se utiliza para hablar de hábitos y rutinas tenemos el mismo ejemplo acá Saturday debe ir con mayúscula para el presente progresivo habíamos dicho que son acciones que están ocurriendo en el momento pero también podemos utilizarlo y se utiliza cuando hablamos de y hacemos énfasis en un periodo de tiempo corto por ejemplo mi amigo es un profesor pero resulta que este mes solo este mes él está trabajando como actor entonces ahí estamos haciendo énfasis en un tiempo corto ¿si? que él regularmente hace algo que su rutina y su hábito de ser profesor y enseñar pero que en este mes específico él está haciendo una cosa específica he is working as an actor this month ¿si? entonces regularmente él es un profesor pero este mes en específico está trabajando como actor lo mismo cuando decimos yo regularmente voy en bus a mi trabajo pero hoy estoy manejando o hoy voy manejando estoy manejando ¿bien? entonces eso es algo importante entonces recuerda se puede utilizar para un periodo de tiempo que no se refiere específicamente al momento pero este periodo de tiempo es corto y es como una excepción a la regla yo regularmente hago tal cosa pero hoy estoy haciendo tal cosa o este mes estoy haciendo tal otra muy bien entonces si llegaste al final del video nos puedes ayudar muchísimo si te suscribes a nuestro video la parte de arriba si lo estás viendo en YouTube le puedes dar clic a me gusta no te cuesta mucho y si nos ayudas bastante si tienes dudas preguntas sobre cualquier tema escríbelas y yo intentaré hacer un video lo más pronto posible para resolver esas dudas y también recomendamos que visites nuestra página aprender inglés rápido y fácil punto com espero que haya sido de utilidad hasta pronto chau Gracias.